Es la esencia de la peruanidad Te canta de corazón a corazón ¡Echa vez! ¡Anita! ¡Lisa! ¡Date esa weypesita chiquita! ¡Mueve la pollerita! ¡Diciembre al destino! ¡De los dulces del escenario! ¡Para todo Latinoamérica! ¿Por qué me cambiaste por ella? ¿Por qué me dejaste cariño? Después de querernos y amarnos Todo se convirtió en decepción ¡Qué dolor ha sido quererte! ¡Qué decepción ha sido amarte! No andes llorando tu fracaso Ahora todo, todo se acabó ¿Para qué voy a llorar por tu amor? ¿Para qué voy a sufrir por tu traición? ¿Otro amor voy a encontrar mejor que tú? ¿Para qué voy a llorar por tu amor? ¿Para qué voy a sufrir por tu traición? ¿Otro amor voy a encontrar mejor que tú? Has pasado tantas cosas chiquita Y ahora, ¡Mueve la pollerita! Y ahora, te mereces ser feliz ¡Y seguimos llegando! ¡A Bolivia! ¡A Bolivia! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Chile! ¡Y que bailen las solteritas! ¡Y que bailen las solteritas! ¡Ajá! ¡Y siempre! ¡Combrobatora de espectáculos! ¡Torre Producciones! ¿Por qué me cambiaste por ella? ¿Por qué me dejaste el cariño? Después de querernos y amarnos Todo se convirtió en decepción ¡Qué dolor ha sido quererte! ¡Qué decepción ha sido amarte! No andes llorando, no fracasó Ahora todo, todo se acabó ¿Para qué voy a llorar por tu amor? ¿Para qué voy a sufrir por tu traición? Otro amor voy a encontrar mejor que tú ¿Para qué voy a llorar por tu amor? ¿Para qué voy a sufrir por tu traición? Otro amor voy a encontrar mejor que tú ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Qué bonito! ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse Otro amor voy a encontrar mejor que tú Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo la cadera, moviendo la cintura